Hola followers, este vídeo se explica solo, y es que al ver a Sakira debe ser muy tentador el pedirle una fotografía, y es que en un partido de Milan, las madres de otros chiquillos defienden que Sakira vea el partido tranquila, y que no se le acose mientras ella ve a su hijo jugar, por supuesto Sakira está acostumbrada, ella siempre es cortés y educada, pero estas madres que también acompañan a sus chiquillos, defienden que la cantante pueda ver a Milan jugar, porque Daniel, el equipo de Daniel va a jugar contra el hijo de Sakira, allá está sentada, y todo mundo quiere fotos y videos con ella, por favor déjenla ver el partido de su hijo tranquila, una anécdota más, que podemos rescatar de este fin de semana, que Sakira al final se ha tomado las fotos, y reconocemos la empatía de esta mujer que habla, que aunque sabemos lo que es ver a Sakira y no resistirse a pedirle una fotografía, pues esperamos que haya disfrutado de esta contienda y sabemos que ella está acostumbrada y sabe manejar estas situaciones, por supuesto sabes que nos gusta leerte, y no te vayas sin ese pulgar arriba y suscribirte a la familia followers si aún no lo has hecho, gracias followers una vez más por vernos hasta aquí. Porque Daniel, el equipo de Daniel va a jugar contra el hijo de Shakira, allá está sentada y todo mundo quiere fotos y videos con ella, por favor déjenla ver el partido de su hijo tranquila, no te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.